¡Suscríbete al canal! No voy a conseguir nada hasta ahorita, hasta después de la 35. Voy a poner esto, esto y tal vez la tarjeta de allá para que pueda subir ya de una vez mis mejoras. No nomás estén ahí, como siempre. Pero pues vamos a ver qué podemos hacer ahorita, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahorita? Tenemos unas vueltas. Es un Belito Teron, ¿no? ¡Wow! ¡Apenas se llegó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Ahora sí matamos a alguien. Están teniendo muchos salvajes. Y ya saben lo que significan, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vamos por el... ¿Aquí veo un arco? Quizá. ¡No tengo munición! ¡Cuidado! ¡Pilla tu arco! ¡Me equivoqué! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien con ese tiro a la caja! ¡Ya vio el boomer! ¡Oh, no le pude dar! ¡Wow! ¡Ya mataron al compañero! Vamos a matar a los dos pesados que tenemos ahí. ¡Ah, mira! ¡También mató a un Teron! ¡Ahí va! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy, pero muy bien! ¿Estamos haciendo muy bien hasta ahorita? ¿Estamos haciendo muy bien hasta ahorita? Pero el arco creo que es este. ¡Sí! Mmm... ¿Así lo voy a dejar por un metros? ¡No! Ah, mejor yo voy por el arco que está acá. Voy a comprar más munición, pero mira. Ya si lo compré, ya lo marca. ¡Perfecto! ¡No te preocupes por mí! ¡No! 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 ¡Unta! 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 Muy bien. Vamos a ver si podemos volar todas las cabezas. No. Olviden lo que dije. Vamos a tomar el excavador. Wow, se hizo en pedazos. Se hizo en muchos pedazos. Escucho entero. Ok, aquí lo escucho. A ti, a ti te quería ver. Muy bien. Dame más munición que lo necesito. Ok, escucho a tu etero. ¿Qué probabilidad hay de que salga un... Un canto salvaje? ¡Ay! ¡Sí! ¿Por qué no? Ok. Eliminado. ¿Quién murió? Nadie. ¿Veis que estaban pidiendo ayuda? No sé quién. Había muerto. Ahorita vamos a tomar el martillo del alma. Y hay que ver qué es. O sea, yo espero que sea las arañas. Que en el anterior capítulo me equivoqué. Fue brumos. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver qué se armó. Hasta ahorita, desde la unidad 1 hasta la 29, no ha salido nada de Lambeth. O sea, nada, nada, nada de encambre. Digo, de... De Lambeth. No sé por qué. Pero yo espero que en las siguientes 20 oleadas sí salga algo. Porque de los Locus, Lambeth y encambre, prefiero a los Lambeth. Pandemia, Lambeth, ¿sabes? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede ahorita. Ya todos están allá arriba. Los cuales antes estaban acá. Ok, mira, eso es un excavador. Está de ver cagado encima. Muy bien. Muerte, muerte, muerte. Cuidado, que duro. Wow. Wow, y todos están allá. A ver quién te... Ok, salgo. Chabash, chabash. No, no, no. ¿Qué? Oh. Casi. No, compañero, compañero, compañero. Maldito. Maldito asunto. Martillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Overkill. Qué espectacular. Ah, no, no, no es Halo, no es Halo, no es Halo, es Gears. Es Gears, señores. Me saqué cuatro muertes con el martillo. Lo cual es algo fascinante, ¿sabes? Y no matamos al Xerati, ¿eh? Oh, boy. No quiero morir porque no hay muertas ahorita. A ver hasta qué punto podemos llegar. Vale. Muy bien. Oye, conseguimos una muy buena baja ahí, ¿eh? El Xerati todavía está haciendo su escándalo. Voy, 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 voy. Mira, 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 mira. Wow, le ejecuta. Le ejecuta el bendito canto. Vamos, vamos, vamos. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De ahora sí que la que se salió... Muy buena baja ahí con el martillo. Vamos a buscar munición. Para este momento. Vamos, vamos, vamos. Que la reina ya va a hacer su escándalo ahorita. Somos cuatro, ¿es imposible que moramos ahorita? Bueno, eso es lo que yo digo. No lo sé. ¿Ves cuando uno dice, no vas a morir? Terminas muriendo. Ay, güey. Ah, no, es el Xerati. ¿Qué peligro? Ya me estoy equivocando en los jefes del oro. Necesito ya tomar la one-shock. Para hacerle un daño increíble al Vertaker. Pero ahorita, ¿cómo le vamos a quemar si no hay nada? Deja de robarme mis bajas. ¿Y saben que se quemó? No veo que los quemen. ¿Aquí matamos a un elite? Que sí, sí está quemando. Muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Atrás de ti, confiado. Cuidado, cuidado. No sé si se quemó, ¿verdad? ¿Desconozco? Muy bien. Tiene que matar. ¡Qué malos, güey! ¡Qué malos, güey! ¡No, mamá! ¡No es Mary Jane! ¡Ya lo mató! Se la que esto, se la que esto, se la que esto. Ay, está bien la araña. O quizá el bendito es de este. Dale, dale. Mío. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Ah, la araña! ¡Ay, la venta araña, güey! ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! ¡Wow, hijo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Wow! ¿Lo van a matar desde aquí con la one shot? Ya la estoy viviendo. Lo cual yo quería hacer. Pero ni modo. ¿Quién ha matado a la compañía? No la anda. Acabado de eliminar. Muy bien. ¡No! Muy bien, ese es mío. Ese es mío. Ese es mío, señores. Adiós. Ya se lo acabó su munición, ¿no? Bien. Hecho. Muy bien. Muy, pero muy bien. Muy buena cacería hicimos ahí. Y solamente salieron dos. Si hubiéramos matado a los jefes más rápido, hubiera salido los cuatro hasta los cinco. Pero nos tardamos, señores. ¡Qué gusto! ¡Qué pesado! No hay interesante por aquí. La horda se hace más fuerte. Salud por dos. Presión de enemigos por dos. Y daño por dos. Ya está siendo más potente, así que pues nada. Déjenme un me gusta, suscribiros para más contenido. Y nos veremos en la siguiente. A ver qué tanto hacemos ahorita. Ah, ya sí. Así ya se puede más. ¡Vámonos!